¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando Victoria 2 con Argentina Liberal, gobernada por mi ley. Como sea chicos, vamos a empezar apretando este botón que hace a Buenos Aires la capital. Era medio curseado que paran afuera de la capital la verdad, simplemente tiene más sentido hacer a Buenos Aires la capital la verdad. Muy bien, ya que somos un gobierno liberal y todo eso, vamos a hacer cosas que hacían los liberales en esta época, estilo Reino Unido. Y eso era llevar la civilización a África, básicamente. Sí, a este punto estamos básicamente copiando el liberalismo entre comillas que tenía Reino Unido. Así que bueno, vamos a liberar África de no ser parte de Argentina. Específicamente estos territorios de por acá que están tan cerca de los territorios con oro. Uy, tengo muchas ganas de conseguir ese oro. Y eso sí es liberal, conseguir oro y materiales preciosos. Por cierto, la economía está yendo relativamente bien. Eso sí, estoy como totalmente ignorando la educación, pero bueno, es lo que es. Es lo que es, si no, no se puede hacer nada. Y sí, las fábricas de Argentina como que medio colapsaron sin la existencia de subsidios. La verdad, estas fábricas no pueden subsistir. Pero bueno, es lo que es. ¿En serio ninguna? Ah, bueno, no, esta fábrica de ropa relativamente está funcionando. Pregunta, ¿cuánto sería para hacer un Causus Belli contra el Imperio Tukulor? No, todavía no, necesito conquistar el territorio de Guinea. Ganaron los liberales otra vez, no pasa nada. Aceptamos esto y pum. Vamos a ir a por Western Malí. Le mandamos concesión y pum. Vamos a hacer esto que ya he hecho como mil millones de veces. Vale totalmente la pena, no me malentiendan. O sea, es literalmente una de las pocas provincias que tienen oro que son fáciles de conquistar, ¿no? Pero aún así, esto lo he hecho tantas veces que ya se ha vuelto hasta repetitivo. No me molesta, o sea, como ya lo digo, vale totalmente la pena. Pero es que claro, porque es literalmente la provincia con oro creo que más fácil de conquistar. Bueno, también están las que son de... Bueno, iba a decir esto, pero... Sí, no, el problema es que Reino Unido tiene gran parte de los territorios acá de Transvaal y todo esto. O sea, siempre, como están protegidos por Reino Unido, las repúblicas Boer. Sí, no, creo que lo más fácil realmente simplemente es estos territorios de acá, de Sia y de Bambulhu. No sé ni siquiera cómo se pronuncia. Vamos a seguir tomando todo. Y Sokoto supongo que todavía no me va a dar la paz, por desgracia. Oh, miren Estados Unidos, está ocurriendo la guerra civil, interesante. Como siempre, muy probablemente gane la confederación. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Es un poco de... O sea, es triste de que nunca pase nada distinto, siempre es lo mismo. Pero bueno, es lo que es. Sokoto, paz... No, todavía no. No, me parece que voy a tener que conquistar casi todo el país, por desgracia. No, sí, me parece que sí, ¿eh? Así que bueno, cuando me dé la paz, volvemos. Muy bien, le voy a pedir a Sokoto que me dé la paz. Por cierto, añadí también Malí del Este. Más que todo para tener acceso a Mosi, obviamente. Para tener acceso al oro. O sea, esto ya se ha hecho 50.000 veces y lo voy a seguir haciendo porque vale la pena. Muy bien, podemos apretar el botón de la conquista del desierto. Ahí, muy bien. Y pregunta, ¿la conquista del Chaco? No, tenemos que esperar el 1865. Ok. Y ahora podemos apretar el botón de la conquista del Chaco. Ahí, muy bien. Y reclamar el Chaco argentino. Ahí, muy bien. Queda medio cursiado. Pero técnicamente deberíamos poder ir en contra de Paraguay y conquistar estos territorios del Chaco que es mío. Ah, interesante. Prácticamente sí, son estos territorios de... Sí, son esos de acá. Ok, vamos a ir a por Mosi. Y por el oro de Mosi, lo más importante, obviamente. Que está en Sia. Siempre lo he hecho varias veces. Qué desafortunado, ¿no? Que la provincia donde está el oro se llama Sia. O sea, es sospechoso, cuanto menos. Vamos a mandar esto por acá. Vamos, ¿pueden llegar? ¿Pueden llegar? Sí, muy bien. Les llamamos el ejército. Excelente, qué bien. Miren que es complicado a veces llegar a poder eliminar el ejército porque tienen muchas tropas en África. Pero no, lo logré. Sí, tuve bastante suerte. Y por cierto, por desgracia, últimamente no estoy recibiendo mucha inmigración. No me gusta eso. Por cierto, ¿cómo estamos con todo este tema? No, sí, estamos relativamente bien. Simplemente necesito hacer más reformas democráticas, ¿no? O sea, para que puedan votar todos, que se vuelva universal el voto. Y con eso yo creo que ya ganaríamos. Oh, miren, miren. Osho, Osho, Osho está corriendo. Ahí, miren, miren, qué buena táctica. Así elimino las tropas de Osho. Y creo que después de tomar esto ya me deberían dar la paz. Por cierto, ¿puedo tomar algo más? Sí. Uh, puedo tomar esto de acá también. Que esto quedó como medio olvidado. Y pum, excelente. Me darías la paz. Sí, pum. Excelente. Tenemos todo el oro que podríamos tener de África, básicamente. Así que bueno, ahora voy a mandar las tropas a América. Muy bien, vamos a recuperar los territorios de Paraguay. No estoy seguro qué tan liberal es esto, pero bueno, digamos que lo es y ya está. Así de fácil. Vamos a mandar las tropas acá a Formosa. Uh, bueno, ¿ahora qué lo pienso? Tenía en cuenta la historia de Formosa. No sé qué tan liberal es reconquistar Formosa. Bueno, da igual. Claro, estaba pensando, claro. Sí, sí, sí. Si esto, si el Chaco, claro, es lo de Formosa. Bueno, da igual. Vamos a, al fin, vamos a poner voto universal. El cual básicamente va a hacer que la gente llegue sin mucho... Bueno, no sin mucho problema, pero va a hacer que más gente quiera venir al país relativamente. Más que antes. Pregunta, ¿quién es el día de la guerra? Debería ser... Es Paraguay. Oh, interesante. Bueno, mejor para mí, sinceramente. Porque ahora lo único que tengo que hacer es ocupar totalmente Paraguay. Y con eso ya me darían la paz. Vamos a mandar esto acá. ¿Cómo se llama esto? Encarnación. Muy bien. Luego vamos a mandarlo de San Pedro a Concepción. Oh, miren, Paraguay ya me daría la paz. Procedemos. Nos vamos a quedar con todo. Y pum. Excelente. Ok, como verán, Chile me ganó, en cierta manera, lo que es la colonización de la Patagonia. Pero da igual porque podemos apretar el botón que es básicamente el tratado fronterizo, ¿no? El tratado de la frontera. Argentino de Argentina a Chile. Y vamos a ver cómo es esto. Interesante. Ok, sí. Por lo que veo, básicamente gané cores en todos estos territorios de acá. Así que bueno, voy a empezar a hacer un caos suveli contra Bolivia. Que es un aliado de Chile. Chile y básicamente voy a ir en contra de Bolivia para asegurarme de que no tenga que ir en contra de el aliado de Chile. Que es Brasil. Qué inteligente que soy, ¿no? O sea, simplemente aprovecharlo. Va a ser un caos suveli de humillación. Ahí, rapidín, rapidín. Muy bien. Vamos a caer en contra de Bolivia por un caos suveli de humillación. Chile se debería meter ahí. Que muerden el anzuelo, los tipos. Muy bien. Muy inteligente no es la idea, sinceramente. Me encanta lo fácil que es hacerlos caer por este tipo de cosas. Ah, miren. Encima les eliminamos incluso más tropas. Oh, miren qué fácil que está haciendo esto. Uh, atacar acá sí fue mala idea. Eso sí. Ok. Ahí sí me... Ahí sí caí yo. De todos modos... Bueno, caí yo. Técnicamente no es que yo caí. Es simplemente que hiciera una buena movida, técnicamente. Pero aún así voy a ganar sin ningún problema. Lo único que tengo que hacer es añadir... Lo que tengo que hacer es ocupar mayor lo más que pueda de Chile. Por cierto, de Podki... Sí, tendría que poner para Kircore. Ok, ok. Vamos a ir metiendo esto por acá. Por cierto, me parece interesante el hecho de que Chile tenga tantas tropas. Y no tiene mucha población. Relativamente. Tiene una cantidad semi-decente. Vamos a mandar las tropas estas a la capital. Y voy a dejar estas acá. Básicamente para baitear los de que me ataquen. No es más, lo que voy a hacer es esto. Voy a dividir las tropas. Estas las voy a mandar acá. Y ahí, miren cómo van a atacar. Dios santo. Es que la IA es increíble. Caen siempre por la misma, eh. Los baiteos se los comen como si fueran papas fritas. Ahí, miren esto. Pam. Excelente. Y ahora con eso creo que ya le eliminé básicamente todo el ejército de Chile, ¿no? Bueno, no sé si todo. Pero le eliminó a la gran parte, como mínimo. Excelente. Así que bueno. Voy a hacer un corte y cuando me dé la paz, volvemos. Bueno, no, la verdad es que fue extremadamente fácil. Chile, la verdad. Le ocupé la capital. Le ocupé unas cuantas provincias de acá. Y simplemente se rindieron, la verdad. Sí, no me esperaba más de Chile. Sinceramente, no me esperaba que pudieran hacer mucho. Tengo un ejército mucho más poderoso yo que ellos. Así que bueno. Es lo que es. Muy bien. Vamos a ir en contra acá de Paraguay. Vamos a hacerlos un títere. Extremadamente liberal. Establecer títeres, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar a ocuparlo todo para poder formar las provincias unidas del Río de la Plata. Estoy seguro de que Milei lo va a hacer. No se preocupen. Estoy haciendo literalmente lo que haría Milei. O sea, literalmente está en el título, chicos. ¿Qué? ¿Piensan que el título mentiría? Vamos a seguir mandando acá. Tropas, muy bien. O podemos hacer una de estas. Sí, vamos a poner basic. Sí, sí, sí. Vamos a hacer, esperen que por el momento esto está medio, medio, medio jodido. Acá, basic school system. Vamos a poner que haya escuelas, básicamente. Bueno, no es que haya escuelas. Básicamente hacer un sistema de escuelas básico para que la gente, la población común pueda ir más bien. Oh, miren, Paraguay ya aceptaría. Excelente. Y ahora pregunta. ¿Qué necesita para formar las provincias unidas? Necesito no estar movilizado. Y Paraguay te... Dice que Paraguay tengo que tener sus cores. Pero si ya son mi títere. Esto es un poco raro. Acá. No, es que no tenía que estar movilizado. Ya veo. Ok. Básicamente formamos el país. Y... Boom. Excelente. Miren qué bien que se ve, chicos. Formamos las provincias unidas. Bien. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, chicos. Espero que les haya gustado. Así que, bueno. Adiós. Miren. 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 ¡Gracias!